C.O.S. es una estrategia que integra las voluntades, las capacidades y los espacios aéreos de los países para contrarrestar amenazas transnacionales como el narcotráfico. C.O.S. nos tocó comenzar a hacer acuerdos bilaterales con cada nación y de esa manera pusimos de acuerdo a estos 40 países que nos está dando muchísimos resultados. C.O.S. nos muestran la incautación de más de 500 toneladas de cocaína, esto es un valor aproximado a 18 mil millones de dólares. C.O.S. operaciones internacionales que hoy son orgullo para todos estos países. C.O.S. que nos permite a todos, de forma colectiva y común, luchar contra ese flagelo del narcotráfico.